¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a tirarte unos un rato con Clash Mini Estoy aquí preparadito Voy a plantear En... hacer... Iba a hacer una subida De todas las cartas que tengo en este Mazito que puedo Puedo ir tocándolos y demás Pero... Creo que lo mejor Va a ser... A ver este de tablero Ah mira, si se puede personalizar aquí Mira esto, me acabo de dar cuenta Vamos a ir... No sé... ¿Para cuántos me va a dar? Pero creo que voy a subir Todos mínimo Todos los que tengo O todos los posibles A... Eh... Nivel 2 Vale, se me ha parado esto Vale, disculpad que se me había ido esto Vale Vamos a subir estos Refinamos todos al... Todos los que podamos al nivel 2 Así también nos aparece esto Vamos desbloqueando cositas Mira Unidad desbloqueada Arquera No tenía la arquera Tenía la arquera Claro que tenía la arquera No entiendo Si esto es... Claro que tenía la arquera No entiendo La verdad Me quedo un poco loco La arquera esto Lo tenía seguro Vamos a subir este Vale Conseguimos aquí cositas Vamos a subir todos Vale, nos van a dar el primer paso de... De todos Mira, este ya lo tengo nivel 3 Este también nivel 3 Vamos a subir al mini P.E.K.A. Al final me voy a ir quedando sin cositas Y vamos a ver cuál me da ahora Ah, mira Tres espaditas para abrir gachapón De estos raros Estaba haciendo esto Puedo acelerar Tengo nuevas reacciones Puedo abrir esto Conseguimos aquí más ¿Qué más tengo aquí? Tengo esto por conseguir Vale Y este Vale Hechito Al final te van dando cositas Son medianamente chorraditas Pero que bueno Que van animando A que hagas cosas en el juego Vayas al final Lo de refinar esto Pues tampoco Tampoco sirve de mucho Vale No hay ninguno que me destaque ahí Pero bueno Vamos a ir subiendo esto a nivel 2 Vamos consiguiendo ahí Esos Esas cositas Desbloqueando Tropitas Pues bueno Así vamos consiguiendo cositas Enseñando cositas nuevas En el juego Vamos abriendo esto Nos dan 5 más Del gachapón Y ya me quedan solo Para 2 más Esto de Subir de nivelcito Vale De ir desbloqueando la calidad Vale Vamos a poner la mosquetera Y ahí me quedo Vale Al final Hemos gastado bastante orito Nos hemos gastado Unos 20.000 de oro Y nada Aquí parece que Voy aumentando Cositas Vale Recompensas Y todo esto Pero claro Yo solo tengo Lo básico Porque no me pienso Gastar ni un euro Al menos Por ahora En esto Podemos abrir Esto de aquí Vale Pero lo voy a dejar Para otro En otro caso En este En este videito Vamos a hacer una contienda Con este mismo mazo Vale O creo que se usa El mismo mazo Antes se usaba El mismo mazo No se Ahora ya Dudo Vale Vale Empiezo con estas Dos tropitas Vamos a poner No puedo mover Vale ¿Esto qué? Ups Tienes 6 Vicent Entiendo que esto Debería situarlo aquí Y Voy a darle a saco Vamos a ir así Ya puedo moverlo Vamos a ir a tope Con el mini P.E.K.K.A Que seguro que nos viene bien El minero suyo Me la va a chupilar Con el mini P.E.K.A Uh Se recupera el bastante rápido Todos nos potenciamos Vale Vale Y con el mini P.E.K.A Esto se ocupa Vale Perfecto Ok 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 Yo que tengo aquí Grupo de elección Vale Hay que ir a saco A por Prefiero Prefiero la arquera Sinceramente Prefiero la arquera Porque después dispara Varios objetivos Entonces Voy a chetar El mini P.E.K.K.A Y no me ha salido Aquí Esto Vale Vamos a poner Para tratar de atacar A la arquera Directamente Y no voy a chetar El El rey Podría mover No puedo mover Tío Es que Me da una rabia Que no se puede mover Ahora las tropas Uff El Este No me gusta nada Tenemos que matar a la arquera Vale No sobrevive La bombita me hace mucho daño En mini P.E.K.K.A Pero en este caso Me da igual Porque otra vez Vamos a quedarnos La victoria Al final El chetar En mini P.E.K.A Pues bueno Es una garantía Este también lo tiene Chetado Creo que voy a escoger A la mosquetera Que no lo he usado En el videíto anterior Y Y Vamos a chetar A saco A la arquera Y me queda para La mosqui Vamos a Es que la mosqui Tengo miedo Tengo miedo De que me vaya Directamente a por la mosqui Yo no he Protegido Al rey No he potenciado Al rey Contra este Ya me he enfrentado Realmente ¿Puedo decirle Un arma? No se como va Pero la arquera Potenciadita Uh Tiene Vale Le hemos quitado Ahí al caballero Me va a quitar Nos hemos cargado Al mini P.E.K.K.A Nos quedan Todas las tropas A tope Perfecto Ha ido De lujo No No estoy seguro De para que sirve La pilita Que hay en el suelo La verdad Uf Un lanzarrocas Eh No se que es esta tropa Vamos a cogerla Parece el pescador No No se si es el pescador Vamos a cogerlo Y creo que va siendo Y creo que va siendo Ahora Bufuso el nuevo Vamos a ver Que es el nuevo Lo voy a Meter Aquí Y un redroll Y vamos a terminar De potenciar Al mini P.E.K.K.A Que no se si me vendrá Bien con el golero Delante La verdad Pero bueno Tengo a la arquera Chetadísima Bueno Casi a tope De cheto Esto No puedo sumar Ya puedo quitarme Un corazón Podría quitarme Un corazón Fíjate Vale Me ha fastidiado El mini P.E.K.K.A Que se ha quedado Ahí atutido Pero con la Con la arquera Estoy Dándole al duende En mi guardia De afuera Y es que Me va a fastidiar Este No me va a fastidiar Tiempo de frenes Sin nada Está a la tope Estas dos tropas Que son tropazas Y yo me puedo quitar Para meter más Elixir ¿Eh? Uf Vamos a ponernos El duende gigante Si hubiese salido El mago Vale Tengo seis Puedo Quitarme un corazón Y vamos a Ponernos El rey bárbaro Más chetao Y Necesito Esto Aquí Y ¿Hay alguna de dos? No hay ninguna de dos Si Vamos a terminar De chetar esta Que esta Con el alcance De ataque de base Se ha aumentado Está Espetacular El rey ya ha chetao La arquera Chetada Atacando Dos objetivos Tenía que Hachetao Más La arquera Perdón Una mosquetera Me va a fastidiar Este No No me fastidio Vale Pues al final Hemos ganado Todas las partidas Estamos ganando Otras partidas Nos llevamos Esto Con 25 trofeos Puntos base Oye Un poco sin A verse lo que hace Cada tropa Eso sí Pero Sin entender un poco Porque yo creo que Antes esto Te llevaba como Por un Por un cuadro Te ponía Tal Mira nos dan 40 más de estas Podemos seguir subiendo Compañeritos Mira tengo esto gratis 5 fragmentos gratis No sé por qué Me los han dado Ventajas de crecimiento Pues mira Oye No me voy a quejar Que me lo den No marca nada De esto No voy a Comprar nada Hombre Tengo 500 gemas Mal no me vendía Pero Vamos a Haga esto Vamos a seguir Subiendo Donde me quedé Espadachín La verdad es que No me he fijado En la animación Del espadachín En ningún momento Y cuál más podía Y cuál más podía El esqueleto gigante Vale Ya podemos desbloquear Otra tropita No Nos dan Tres gachapón Ahora vamos a tirarlos Y tengo alguno más De nivel 1 Tengo la valquiria Mi tropa preferida Sin duda Y el principito Bueno Principito Ahora con la tropa nueva Que hay No puedo llamarle Principito Este también Puedo En lanzadardos Una tropa que siempre me ha parecido Que es muy buena Pero también está infravalorada Esto no lo tenía Esqueleto gigante En serio no lo tenía Sí Ya lo tenía Lo tengo desbloqueado ¿Qué es lo que me han dado Del esqueleto gigante? No entiendo No entiendo La verdad No Esto Me supera ¿Y esto qué? ¿Sólo lo puedo desbloquear? ¿Qué es ese símbolo de V? No entiendo La verdad Y tengo aquí Bastantes Mirad De las legendarias No tengo ninguna Va a ser un subidón Cuando lo desbloqueé Estamos nivel 14 ¿Vale? Nivel de coleccionista Aquí Se me Se me han desbloqueado Unas cuantas Puedo ya Obtengo 600 más de esto Obtengo 800 más Así que Perfecto No me gustan los puntitos rojos Así que Me da toco Vamos allá Pulsarlos Y oye Una muy buena Contienda La verdad Y Y Esto Desbloqueamos Bastantes cositas Pero claro Al final El desbloquear Esto no tiene Tampoco Se desbloquea La colección De aspectos Avatares ¿Vale? Esto es Poquito a poco Yo estoy dándole A adornar Esto Me consume De estas Monedas De cristal Se usan Para adornar Maquetas Yo estoy dándole Todo el rato Bueno Todo el rato Cada vez que Lo veo Pero no sé Ni cómo se desbloquea Ni exactamente Para que sirve Obtener mini pass Para desbloquear El segundo martillo No me voy a complicar Con esto Ganamos rondas Hay que Jugar partiditas Y todo esto Las recompensas Ahí están Vamos a ver Esto de aquí Juega en modo Contienda Mil Pues Vamos a llevarnos Aquí Mira Obtengo Diez más De esto Pues vamos a Desbloquear Otro más Vamos a poner Uno de los De abajo Mítico Mira El mago eléctrico Y el arquero mágico Aquí Y el mega caballero Son míticos Vamos a darle Al mago eléctrico Que siempre Siempre es gracioso Y ya me deja Fundido Empecé con 50.000 De oro Te deja fundido De oro Esto Otra reacción Nueva Es espectacular Y vamos aquí Al gachapón Vamos a abrirlo Diez veces A ver Que nos sale Y con esto ya En principio Despedimos el vídeo 200 de oro Más Dos piezas Más Más 400 de oro Más 400 de oro Más 200 de oro Más Dos piezas Más Más 400 Más 8 Vale Tengo para abrir otro Pues Otros dos Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Para subir Vamos aquí Vamos a darle Al mega caballero Y no tengo para más Vale chicos Con esto Se finaliza El videíto De hoy A ver Tengo que ir viendo Como ir haciendo Contenido Nada Por volver a Jugar a esto Es un juego Muy interesante Está muy bien Esto de evento Al desbloquearse A dos héroes Y doce minis En 1800 Tengo que llegar A 1800 Y esto que Supercargador Unidades recomendadas Para usarlas No entiendo Que están potenciadas Y aquí Esto que Esto De El simbolito Grupo de Contenta de elección No sé que significa Esto No puedo Darle Vale Pues nada Tengo que ir Investigando Si alguno Conoce Cositas Pues que me Me lo haga saber Que me Me gustaría saber Que opináis vosotros Vale ¿Sala mini? Crearse Unirse Esto que es como El clan No No es como el clan Pero porque el clan Está aquí No sé que es esto De sala mini Tendré que investigarlo Y Y vamos a ver Se desbloquean Dos horas Para Veinte piececitas Están bastante bien Veterano Día ocho Leyenda Anda mira A los veintiocho días Vale 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 Pues habrá que ir abriendo Aunque sea el juego Todos los días Poquito a poco Y nada chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Nos falle Gracias por ver el video